El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 2 de junio, Salmo 15. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que Tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en Sus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él, a mi lado, jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque Tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Distribuyen a Tu presencia y de alegría perpetua junto a Ti